Muy buenos días, ¿cómo están? Nuevamente por acá Emilio Pichara, Director Comercial de Mundo BFX y vamos a dar inicio a una nueva semana, pero antes de comenzar, si me confirman, como siempre, audio y plataforma. Perfecto, me confirman que se escucha bien y se ve bien. Son las 9 recién, vamos a esperar unos 30 segunditos para que se puedan ir conectando todos y vamos a revisar lo que pasó, algunas noticias del fin de semana, un poquito un resumen de la semana pasada y lo que se viene para esta semana ya 5 de junio. Así que esperamos unos segundillos y comenzamos. Muchas gracias a todos los que me respondieron, que se escuche y se ve bien. Por mientras que esperamos estos 30 segundos, recuerden webinars, ahí para que vayan revisando, se fue el viernes, hoy día tenemos este. ¿Ya? Donde nuestro jefe comercial del área de Santiago va a enseñar a usar la plataforma y va a hacer operaciones en vivos. El miércoles yo tengo introducción al trading en la noche, 8 de la noche, introducción al análisis técnico, el miércoles 14. ¿Ya? Así que para que vayan muy atentos y ahí puedan ir revisando lo que tenemos este mes. Como les dije, yo voy a enseñar a invertir en acciones, los que tienen dudas, índice de commodities, trading institucional, por Matías. Bueno, ese soy yo para los que no me conocen. Personalmente, ahí estamos con fotito para que nos vean. Así que bueno, vamos a comenzar. Y hoy día quiero partir con el petróleo. Vamos a partir un poquito al revés, porque anoche el petróleo abrió con un gap alcista con respecto al cierre del día viernes. ¿Cierto? Y esto se debe porque Arabia Saudita va a recortar nuevamente en un millón de barriles. Ayer, anoche se juntó la OPEP y van a recortar barriles. Entonces, oferta y demanda, el precio abrió alcista. Miremos la vela, ¿ya? Cambiémonos el gráfico, perdón. Ahí está. Entonces, miren, el petróleo abrió aquí y tocó los 74, acá. ¿Ya? Hubo un salto con respecto al viernes hasta aquí. Entonces, ¿qué hizo el petróleo? Abrió, subió hasta los 74, 29 y luego corrigió, porque como siempre dice el dicho, compra con el rumor, vende con la noticia. Ahora, como sabemos que la OPEP y Arabia Saudita van a disminuir barriles, fue lo mismo que pasó hace como un mes atrás, dos meses atrás, acá. Esta fecha, ¿se acuerdan? ¿Dónde el petróleo saltó acá? Entonces, fue lo mismo. Entonces, ¿qué haría con el petróleo? Seguiría comprado. ¿Por qué? Porque este es un efecto oferta y demanda. Ya, y miría largo hasta los 75 y pondría un stop loss en los 72.80. No tan largo para ir a buscar los 75. Recuerden el volumen. Acá, un lote de petróleo, son mil barriles, pide el 3%, así que muy atentos. Próximo rollover, 15 de junio, que es el cambio de contrato. Así que ahí dejamos la primera operación, solo por un efecto de la noticia de la oferta y la demanda, y para tratar de ir a buscar, de nuevo, los 74.75. Sigamos al tiro con los commodities. NatGas, 5% arriba, también le pegó la noticia del petróleo, y también por niveles técnicos. Lo dijimos la semana pasada, cercano a 2.100, 2.150, así es que rompía 1.950 niveles de compra. Está bastante marcado el canal lateral que tiene el gas entre los 2.165 hasta acá. Los 2.200, 300, y si lo rompe puede ir a los 2.500 en NatGas. ¿Ya? Así que vámonos al oro, el cual está ahí, volvió a ser soporte, volvió a ser soporte. Y hubo una noticia bastante importante. Bueno, todos sabemos que la semana pasada se resolucionó el tema del techo de la deuda, y que el día del sábado, finalmente, John Biden firmó el acuerdo. Mandó muchas gracias a los republicanos, al Senado, al Congreso, y el oro pensé, yo personalmente pensé que ayer iba a abrir con un gap bajista más alto, pero está testeando, está testeando, está testeando. Lo dijimos el viernes, que si el oro rompía a los 1.960, nos podríamos ir a los 1.950, ¿cierto? Porque el oro el viernes llegó a 1.983, y ese día dijimos, no hagamos nada, ¿ya? Si rompe los 1.985, nos compramos hasta los 2.000, y si rompe los 1.968, 1.65, nos vamos corto hasta los 1.950. De romper los 1.950, el siguiente soporte es los 1.937, 1.38, que es lo que tocó hoy día, y si llega a pasarse a nivel, 1.930, que ya sería el soporte clave, que de romperlo lo veo en 1.900. Por ahora, con el oro, seguiría comprado por niveles técnicos, ya, porque igual existe la incertidumbre, hay bastantes datos de afuera, y como vengo diciendo hace muchos días, arreglar el tema, es decir, más deuda, ¿cierto? Y eso no es bien visto. Le pondría un stop 1.936, bajo el soporte, y va a ir a buscar los 1.965. Así que con un lote, con un lote que son 100 onzas, vamos a buscar casi 2.000 dólares, y arriesgamos 900. Eso con el oro, rebote técnico en el soporte, acá. Rebote técnico en el soporte. Eso con el oro hoy día. ¿Ya? Vámonos a las bolsas. Estados Unidos. Ayer tuvo una apertura muy plana, insisto, pensé que, ya el acuerdo y la firma del sábado estaba media sumida. Igual yo pensé, personalmente, que iba a haber un poquito de capa alcista, pero no pasó nada. Está casi llegando al máximo, que fue la apertura ayer, el Nasdaq, de los 15.000, 14.574. Luego corrigió hasta los 14.521, aproximadamente, para luego rebotar. De romper el 14.574, yo creo que ya podríamos ir a buscar los 14.620, que fue aproximadamente el máximo del día viernes. Por ahora no haría nada con el Nasdaq, porque, fíjense, está muy plano entre el nivel máximo de la noche. La apertura a las 6.05 de la tarde, hora chilena, y este fue el mínimo. Entonces, por acá, si es que corrige, podríamos comprar. Y si rompe los 14.600, ya me iría largo hasta los 14.650, 14.700, pero hay que esperar las noticias. Miren todos los índices americanos, el Russell 2000, el US500 y el Dow Jones tan planos, no haría nada con la bolsa. El día viernes lo dijimos, estuve comprado, los que se compraron ganaron plata, así que eso, eso con la bolsa. No haría mucho todavía porque hay noticias. Miremos qué noticias tenemos el día de hoy, a las 10, tenemos pedido de bienes duraderos, pedido de bienes duraderos de transporte, índice de precios, y son todas noticias de alto impacto, índice no manufacturero. Así que después de las 10 comenzaría a tomar decisiones en los índices. ¿Por qué? Porque si seguimos viendo buenos resultados, es posible que la FED suba la tasa y no la mantenga como algunos esperan. Recuerden lo que hemos venido conversando, que todos creen que en junio viesen mantener, para luego en julio retomar las subidas. Así que muy atentos a los datos de las bolsas americanas. Vámonos a Europa. Ya el DAX alemán también rompió los 16.044, pero no ha querido romper los 16.100. Como hemos venido conversando últimamente, tiene un nivel técnico que cada vez que pasa los 16.150, podríamos ir a los 16.300, que fue el máximo histórico que llegó hace poquito. Aquí, 3.69 el 18 de mayo. Entonces, de romper el nivel de los 16.120, 16.150, ya me iría largo. Por ahora me esperaría y cercano al mínimo 16.044 comenzaría mis compras. Puedo dejar una orden pendiente en 16.050, para que no sea tan exacto. Le pongo un stop en los 16.000, no tan largo, y vamos a ir a buscar un máximo de 16.330. Así que sería una operación bastante atractiva, porque vamos a buscar casi 1.200 dólares, o 1.196.000 para los chilenos, y arriesgamos casi 300 dólares, o 213.000 pesos chilenos. Me dejamos una orden pendiente. Hoy día estoy muy cautivo con los índices, porque vienen de un rally, recordemos, vienen de un gran rally de las últimas dos semanas, por cada vez que se hablaba del acuerdo del techo de la deuda, pero insisto, deuda no es bien visto. ¿Ya? Francés, caca alemán, recuperó, rebotó en el nivel, como venimos diciendo, tiene un nivel marcado acá, 7.168, hasta los 7.300 aproximadamente. De romper los 7.297, ya me iría largo hasta los 7.500. Así que eso con la bolsa europea. Vámonos a las criptomonedas, cual el Bitcoin corrigió, rompió nuevamente las 27 y está marcado. Por acá me gusta el Bitcoin. Siempre hemos estado las últimas dos o tres semanas comprándonos acá en 27.700, con stop en 25.900, y take profit 29.500. Esto sería una operación más largo plazista, porque de ver nuevamente un rally en las bolsas, vamos a ver un rally en el Bitcoin. Entonces, ahí está, el stop loss y el take profit, posición compradora. Recuerden que para comprar un Bitcoin, tengo que tener 4.270.000 pesos chilenos, o aproximadamente 5.000 dólares. Si tú quisieras comprar un Bitcoin no apalancado, no en un CFD, en un exchange, en una plataforma de Bitcoin, la que existe mucha afuera, acá en Chile, tendrías que tener los 26.000 dólares, que serían aproximadamente casi 20 millones de pesos, un poquito más. Así que esa es la gracia y la ventaja del apalancamiento, que con un porcentaje de estos 26.000 dólares, o sea, de estos 26.000 dólares, yo tengo que solo tener ese porcentaje, 5.000 dólares. ¿Por qué? Porque si ustedes se van acá y lo explico nuevamente, la idea es que puedan ir aprendiendo, se pide un 20% de garantía, el 20%. O sea, para comprar un Bitcoin con nosotros solo tienes que tener el 20% de los 26.000 dólares. ¿Ya? Esa es la lógica de la palanca, del leverage. Para los que operan acciones locales, muchas veces eso se llama la simultánea. Y ahí dejamos una compra en Bitcoin. El Ethereum, como siempre, a mí me gusta bastante, también estaría comprado. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que elegir el volumen. Yo siempre digo el volumen que elegiré a ustedes. Y el Soploz, 1.790. Y un T-Profit, los 1.990. ¿Ya? Así que ahí está. Seguimos con las criptos. Hoy día está medio rojo el mercado de las criptos, también, porque vienen de muchas utilidades, que fue un poco lo que pasó con la bolsa. Entonces la gente, o los inversionistas, los traders, los especuladores, empiezan a tomar utilidades, las hacen caer, y vuelven a recomprar a mejores precios. ¿Ya? Así que eso con el criptomercado. Me preguntan por el dólar. No se me ha olvidado el dólar. Yo sé que es nuestro regalón, pero lo estoy dejando para el último porque quería partir con el petróleo, con las bolsas, hoy día. Vamos a revisar ahora las majors, las monedas más importantes. Revisemos el euro dólar, el cual nuevamente fue a buscar el mínimo de los 1.067 que hemos venido hablando, pero no lo ha roto. ¿Ya? Recordemos que la semana pasada dijimos que si rompe este nivel de los 1.067, ya vamos a ir a buscar este, los 1.051. ¿Por qué está cayendo? Porque se habla de nuevas subidas de tasas, está recuperando un poco el dólar. Así que ese es el nivel que iríamos a buscar en caso de romper este nivel, ya tomaríamos posiciones cortas hasta los 1.050. Así que este es un canal bien amplio. Y de mantenerse por acá, podríamos hacer una compra solamente por niveles técnicos, ya con stop corto, 1.062, solo por niveles técnicos, para ir a buscarlo 1.075. Sería casi un 1 a 1, no es una mala operación, es un poquito más jugada, pero sería solo por soporte y resistencia, porque miren, este ha sido el mínimo del día y el máximo. Entonces aquí estamos transando y especulando que rebotan el soporte, igual que la semana pasada, que pasa este nivel y nos vamos a buscar los 1.075. Son solo niveles técnicos. Eso, recuerden, ustedes tienen dos tipos de análisis, técnico y fundamental. Así que podríamos dejar una compra ahí. Y vamos a mirar un poco acá, miremos el RCI. Es un índice que nos muestra la fuerza del instrumento. Ahí siempre hay que marcarlo entre 70 y 30. Entonces, ¿qué nos está diciendo este instrumento? Nos está diciendo que está llegando acá, está llegando y que ya empezaría si rompe, si rompe, si rompe, puede romper acá. Pero ahí ya empezaría el nivel de sobreventa y vienen los rebotes. Cuando está por arriba del 70 y empieza a hacer el ganchito, como acá, fíjense acá, que empezó a hacer un gancho, un gancho, gancho y se cayó. Después hizo ahí el gancho, el gancho, gancho y se cayó. Y así se ve el RCI. Es un nivel de fuerza que le pueden usar bastante. El dólar yen, nuevamente en niveles técnicos, ya volvió a romper la barrera, pero miren, está nuevamente en el nivel de 139.42 y 140.438. Cercano a este nivel, miría corto para tomar acá y cercano a este nivel, comprado para ir acá. Soporte, resistencia. Si pasa el 140.500, yo me iría largo hasta los 141. Me preguntan por el Bitcoin. Dejamos compra en el nivel actual con Stop Loss en 25.900 y Take Profit 29.500. Dejamos la compra. Ahí está. Compramos en ese nivel. Dejamos ese Stop y dejamos ese Profit. Vámonos a nuestro querido dólar que primera vez que lo dejamos al último. Hoy día tuvo una apertura relativamente plana con respecto al día viernes, el cual día viernes tocó los 7.96, soporte que no pudo pasar nuevamente. Hoy día tocó los 800. Hay muchas noticias. Yo creo que cuando comiencen todas estas noticias acá, se va a empezar a mover el dólar. ¿Por qué? Porque todas estas noticias nos van a dar pauta para subidas, mantención o bajas de tasas. Igual, todos los bancos centrales han dicho que no es momento de bajar tasas. Así que yo creo que lo más probable es que en junio tal vez la FED la mantenga y si seguimos viendo buenos resultados, en julio la suban. Es lo mismo que pasa con el Banco Central chileno, que muchos hablaban de que en junio iba a comenzar a bajar tasas. Yo personalmente creo que el Banco Central chileno no va a bajar tasas hasta que Estados Unidos dé como indicios de mantención o de baja. Por ahora igual piden algunos que la suban. Yo creo que el central chileno todavía la va a mantener un poco, también está en discusión el tema de los retiros, los cuales provocan inflación. El dólar, para seguir, abrió casi relativamente plano. Miremos el cobre, el cual es la madrugada de diapositivo, pero ahora está medio plano. Ya, a 0.70, ahora está a 0.8. miremos un poco el dólar mexicano, el cual también estaba negativo en la mañana, por eso, perdón, estaba positivo en la mañana 0.21, el dólar index. Está positivo, eso también hace que el dólar se mantenga. Miremos un poco los niveles técnicos que tiene el dólar más que nada. ¿Ya? Por ahora está plano el dólar, no haría nada, creo que está muy plano. El dólar tiene dos niveles técnicos ahora considerados. Si rompe el 7.96, yo pensaría ya en el 7.90, 7.88. ¿Ya? Si pasa el 803, nuevamente iríamos a buscar el canal de los 8.8 y los 8.12. Entonces, tenemos que tener dos niveles marcados, soporte en 7.96 y resistencia en 8.3, 8.4, que cada vez que la pasada ha llegado a 8.8, 8.14, que fue el máximo de la semana pasada y el máximo de la semana antepasada. Entonces, por ahora con el dólar miraría, esperaría los datos a las 10 y esos son los dos niveles. No voy a dejar ni una operación, recuerden que cada operación que hago yo es solo mi misión, no es obligación que ustedes la hagan, no es una garantía de inversión, pero como les dije la semana pasada yo llevo un control de las operaciones y he mandado entre un 75 y un 80% de efectividad. ¿Ya? No todas las ganamos, no somos magos, nadie tiene la bolita de cristal, porque imagínense yo le hubiese dicho el viernes que se queden cortos el petróleo, que el petróleo iba a caer por recesión y salió la noticia de la PEP que hubo un recorte el día, en la noche y el petróleo abrió casi dos dólares en marria. Y esos son factores de información que no manejan ni ustedes, que no manejo yo, porque son reuniones de información que después se entregan. Entonces, esos son los factores que de repente, yo siempre digo, el trabajo de un asesor financiero es como el puesto del arquero en el fútbol. cuando el arquero ataca, todos lo felicitan y cuando comete un error, es gol y eso perjudica y todos se enojan. Cuando el delantero hace un gol, fantástico, cuando se pierde un gol, ah ya, se lo perdió, pero el puesto del arquero tú fallaste y es gol. Ya, entonces aquí el puesto del asesor es bastante complicado porque muchas veces nosotros enviamos alguna recomendación, se da, te felicitan y después cuando es mala, ah no, que eres pésimo, que todo es malo, que tu plataforma es pésima, que tú no sabes nada. Entonces, por eso estas plataformas son autoadministradas, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones, yo solo doy mi visión del mercado. Ya trato de dar la mejor visión siempre, pero solo mi visión y ustedes tienen que aprender a hacer sus propios análisis también. Eso sería la charla del día de hoy, quedo atento a preguntas. Ya respondí dólar, respondí bitcoin, me preguntaron por el stop loss del WTI, nosotros habíamos dejado compra en WTI con stop en 72.50. 72.80, perdón, ahí está. Habíamos dejado ese stop en el petróleo para ir a buscar los 75 y entramos a 73.59. Me preguntan por el US100, dije que la bolsa, yo hoy día no haría nada, me esperaría a las 10, me esperaría a los datos americanos para tomar decisiones, porque insisto, si salen buenos estos datos, pueden dar pie a subidas de tasas. La bolsa americana, recién el Nasdaq, podríamos comenzar con compras nuevamente por acá y de pasar el 14.575 ya me iría largo hasta los 15.000, perdón, hasta los 14.620, 14.680, pero no haría nada con la bolsa hasta esperar los datos. Bueno señores, no veo más preguntas el día de hoy, dato deportivo, ayer los Miami le ganaron a Denver, van uno a uno en la serie, juegan este miércoles, ahora toca en Miami, dos partidos miércoles y viernes, está jugando Jarry, perdió los dos primeros sets y ahora va ganando cuatro o dos en el tercero, así que esperemos que le vaya bien. Eso sería, recuerden, inscribirse en los seminarios, hoy día tenemos seminarios así que vayan inscribiéndose, acá, vayan inscribiéndose, registrar, registrar, registrar y acá en Educación Financiera en el blog pueden ir viendo informes que vamos subiendo día a día. Aquí está el informe del día de hoy para que también lo puedan revisar, esto viene dado por nuestro analista Diego, así que aquí pueden ir revisando. Ahí está el informe. Para que vayan revisando. Se abrió otro, perdón. Pero ahí pueden ir revisando. ¿Ya? Esos señores que tengan pregúntanse a las 10 podrían avisar las noticias. Mira, nosotros tratamos de dar la opinión del día acá, también sería importante que ingreses al chat de Telegram que tenemos, si no tienes el link píeslo a tu ejecutivo, porque en el chat de Telegram también se van dando las noticias. ¿Ya? Así que eso, y como siempre digo yo, yo atiendo clientes personalmente, si alguien quiere que yo lo atienda personalmente, tienen que ser cuentas de 10 millones para arriba o 15 mil dólares los puedo atender yo personalmente. Así que si alguien necesita eso, yo no tengo problema, pero si no, pueden ingresar acá al seminario y hacerme todas las preguntas que quieran. ¿Por qué yo manejo o veo clientes más grandes? Porque hacemos estrategias también de intraday, operamos a veces instrumentos que con un millón de pesos, con mil dólares no se pueden operar, a veces hago estrategias con Platinum, con Palladium, con el DAX alemán, con ciertas estrategias, pero para eso hay que tener mayor espalda financiera. Así que si alguno de ustedes quiere que yo lo atienda personalmente, habla con su ejecutivo y tiene que tener una cuenta con 10 millones de pesos o 15 mil dólares hacia arriba. Así que los que no están, ingresen al chat de Telegram también porque ahí nuestros analistas van dando tips para el día y ustedes mismos como clientes van conversando con otros clientes, lo cual nosotros lo tenemos abierto, no nos molesta y pueden conversar entre ustedes. Un abrazo para todos.